Hola amigos del canal Random, un día más estaremos de nuevo con una película de vuestra saga favorita. Hoy hablaremos de... Saw 5 Deeeentro vídeo Seth se despierta encadenado sobre una mesa. De repente se enciende la televisión y en ella le dicen que tiene 60 segundos para liberarse antes de que le destroce un péndulo. Para superar la prueba tendrá que meter sus manos en unos tornos que se le aplastarán lentamente. Comienza la prueba y el péndulo baja poco a poco, así que mete las manos en los tornos machacándolas. Con lo que supera el juego, pero los grilletes no se abren y el péndulo comienza a cortarle. Podemos ver que tiene sangre en la cara aunque desaparece mágicamente. En fin, que Seth descubre que alguien le observa antes de morir. Regresamos al momento en el que encierran a Strahan, el cual descubre que no tiene señal. Aunque vemos que en el teléfono salen las barritas como si tuviera cobertura. El policía descubre una puerta secreta y una grabación dirigida a él. En la cinta le dicen que no prosiga, pero el desgarramantas no le hace caso. En fin, que le atrapa a alguien con la máscara de gorrino. Y Strahan despierta atrapado en un nuevo juego. En esta ocasión ni hay grabación, ni monigote en la televisión, ni nada. Es una trampa diseñada para matarlo. Hay dos garrafas de agua vaciándose, llenando así el recipiente donde tiende la cabeza. Pero el policía se hace una traqueotomía con un bolígrafo para poder respirar. Aunque esto no tiene mucho sentido, ya que le quitaron sus pertenencias menos el bolígrafo. ¿Por qué? Se supone que el objetivo era que se muriese. Es un misterio. Muy misterioso. Llega la policía y Hoffman sale con la hija de Lynn y Jeff. El detective le dice a su compañero que Rick murió y se sorprende al ver que Strahan sigue vivo. Cramer hizo su testamento, en el cual dejó un mensaje para Jill Tack, y en el que dice que hay algo muy importante dentro de una caja misteriosa y que ella sabrá usar lo que hay dentro. En la sala de espera, una señora estaba leyendo un artículo sobre Jigsaw. Vaya hombre, qué casualidad. Pero vemos claramente que el artículo empieza hablando sobre él. En el resto cuentan otra cosa. Ya de remate vemos que han hecho un copia y pega para que ocupe dos páginas. ¡Cutres! ¡Chapuceros! La policía da por concluido el caso de los crímenes de Jigsaw, y le entregan un premio a Hoffman. Luego se va a su despacho y encuentra un mensaje dentro de un sobre que dice que sabe lo que hizo el último verano. No, es broma. El mensaje dice que sabe quién es. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Es muy fácil. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos en el tablón que los papeles están clavados de forma distinta. ¡Realismo! La agente Pérez murió en el hospital a consecuencia de lo ocurrido en Chao 4, y Strahan sospecha que Hoffman está implicado en los crímenes de Kramer y su obsesión crece cuando Erickson le retira del caso. Hoffman pone en marcha un nuevo juego, en el cual vemos a cinco personas random unidas por un cable, el cual se tensará cuando pasen 60 segundos, y que les llevará hasta una cuchilla que les cortará la cabeza. Para librarse necesitan una llave, aunque la grabación les dice que tendrán que colaborar juntos. Pero hay un pirómano loco que activa la cuenta atrás y Charles se lanza a por la llave. Por cierto, vemos que comienza la cuenta atrás, pero al cambio de plano las agujas del reloj aún no se han movido. Uno a uno van por las llaves, tras Charles va Luba, luego Britt, Malik el pirómano, y todos se liberan menos Ashley, que pierde la cabeza o el cuerpo, según se mire. Lo más fácil hubiera sido que el calvo malvado hubiera ido cogiendo las llaves de todos y repartirlas, pero no. Pudimos ver a Luba romper su vitrina por completo, aunque al cambio de plano vemos que solamente rompió un trozo. Lo más raro es que da el golpe con su chaqueta, luego tiene la manga de la chaqueta puesta en su brazo derecho, pero al llevarse la llave ya no la tiene puesta. Britt recoge todas las llaves y entran en la siguiente sala. Strahan investiga los casos de Hoffman, y descubre que el tipo que murió por el péndulo había asesinado a su novia que resulta ser la hermana de Hoffman. Así que Strahan vuelve a la escena del crimen, y llega a la conclusión de que fue Hoffman simulando una trampa de puzzle. La siguiente prueba consiste en destrozar unos tarros de vidrio que contienen unas llaves para poder meterse en unos túneles que les pondrán a salvo de una explosión que se producirá al terminar el tiempo. Así que Charles le pega a Malik y rompe todos los frascos, pero Luba le da un golpe y el calvo malvado se queda fuera de los túneles y muere. ¿Qué digo yo? ¿Que en esos túneles de 10 metros que habíais más de uno, no? Nada, cosa mía. Damos un salto al pasado, donde Hoffman regresa a su casa y se encuentra a Kramer. ¿Cómo supo cuándo tomaría el ascensor? ¿O es que lleva todo el día subiendo y bajando esperando a que llegue Hoffman? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que pone a Hoffman a dormir. El detective se despierta en el cuartel de Kramer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo ha llevado hasta allí? John le ofrece un trato. Ayuda a rehabilitar a la gente a cambio de no contar su secreto. Además, le dice que si le mata, saldrá a la luz que se vengó de sed, con lo que Hoffman acepta. Aunque durante la charla, Kramer sujeta una navaja con su mano derecha, pero al cambio de plano lo hace con la izquierda. Tras el flashback, Hoffman habla con Erison y le advierte que Strahan sospecha de que Kramer tenía un cómplice policía, así que el del bigote va a consultar los expedientes y descubre que no están. Strahan se encuentra en la escena del juego de Paul, el fanegas de la trampa de cables de espino, al cual capturaron el calvo malvado Kramer y Hoffman. El detective le advierte que el agente Tapp le está siguiendo la pista, así que John deja la linterna de Gordon para despistarle. También vemos otro flashback, donde Kramer y Hoffman preparan la escena del juego de la segunda película que sirve para tapar algunos agujeros. Volvemos con los supervivientes. Ahora se enfrentan a una prueba en la que para abrir la puerta tienen que crear un circuito eléctrico con sus cuerpos. Luba intenta sacrificar a Malik, pero sale mal. Fijémonos en la cuenta atrás. Vemos que en el minuto 13.10 y 13.9 Luba se está cayendo, pero cuando volvemos al mismo plano el contador de tiempo vuelve a marcar el minuto 13.10 y 13.9 segundos y la chica ya se había caído. ¿Rodaron el plano sin sincronizarse con el marcador de tiempo? ¡Cutres chapuceros! Meten el cuerpo en la bañera y consiguen crear el circuito abriendo así las puertas. Jill acude a ver a Erickson y le cuenta que le está siguiendo al agente Strahan, el cual está visitando ahora la última escena. Kramer le entregó a Hoffman un archivo antes de que llegara Amanda con Lynn, en el que se encuentran la información de los participantes del juego de esta quinta película. Hoffman llama a Erickson desde el teléfono de Strahan, el cual se había llevado previamente del archivo de pruebas. Aunque podemos ver en el plano detalle que la escritura es diferente. Aparte de que en un plano la bolsa de evidencias está doblada y en el siguiente no. Hoffman cuelga y apaga el teléfono, así que Erickson pide que lo rastreen. De vuelta a la zona de juego, Hoffman enciende el teléfono de Strahan y lo deja en la mesa. Britt y Malick se enfrentan a una última prueba, donde tendrán que meter el brazo y cortarse con una cuchilla para llenar un recipiente con su sangre. Entonces Malick se da cuenta de que hay cinco bujeros, es decir, uno por cada persona, con lo que se dan cuenta de que podrían haber superado todas las pruebas juntos. Además, Britt se da cuenta de que las llaves que recogió eran todas iguales, con lo que solamente les habría bastado coger una para liberarse todos. Britt y Malick regresan a la sala anterior y descubren que habrían podido resolver todos los juegos colaborando. Se acaba el tiempo y la bomba explota. Pero, ¿por qué no se llevaron el cuerpo de Luba? ¿Podrían haber usado sus brazos para llenar la probeta con su sangre? Se supone que una vez abierta la puerta no se cerraría tras quitar los electrodos. Britt une todas las piezas. Además, resulta que Malick incendió un edificio. Ashley, como inspectora de bomberos, redactó un informe falso. Luba, la funcionaria de obras que arregló los permisos. Britt, la de la inmobiliaria que lo inició todo, pero que no conocía que en ese edificio vivían ocho personas las cuales murieron. Charles, el periodista que conoció la historia, pero no la dio a conocer. Pero mejor que lo explique ella. La inspectora de bomberos que escribió un informe falso. La funcionaria que consiguió arreglar los permisos. El periodista que ocultó la investigación de esa historia. El niño rico yonki que fue el desencadenante. Y la promotora urbanística que lo puso todo en marcha. Matamos a ocho personas, robamos una propiedad y a nadie le importó. Total, que Britt y Malick meten las manos en los agujeros y comienzan a... donar sangre. En fin, que llenan la probeta y se abre la puerta. El FBI localiza el teléfono de Strahan, el cual dejó Hoffman sobre la mesa donde monitorizaba el juego. Mientras tanto, Strahan ha seguido a Hoffman hasta una casa donde encuentra una trampilla. Una vez abajo encuentra una cabina de cristal con una grabación dirigida a él, en la que le dicen que la única salida es que se meta dentro de ella. Erickson ha seguido la señal del teléfono de Strahan, donde encuentra viva a Britt. Mientras tanto, Hoffman entra en la sala de la cabina y Strahan pelea con él encerrándolo. Entonces activa un mecanismo donde la cabina se mete bajo el suelo y las paredes comienzan a moverse. La cabina es a prueba de balas y Strahan intenta escapar por el techo. Antes vimos unos tubos que pasaban por una rendija, pero luego vemos que son más cortos, como si los hubieran desenroscado. Así que volviendo atrás, vemos que están en el suelo. ¿Cómo y cuándo se cayeron? ¿Los desenroscó Strahan? ¿Y cuándo hizo eso? Bah, da igual. En fin, que planchan a Strahan y Erickson piensa que él será el siguiente objetivo. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.